Hola banda, ¿cómo están? Este, hoy vamos a seguir jugando RatoLevelWeed Sé que tocaba el video este de... Este... De... Este... Ah, de Romp and Friends Pero la verdad ahorita estoy algo malo en la garganta Como vengo regresando a un lugar bastante frío Este... Realmente es como de que mi garganta me dice Wey, take a break, please Ok, no me estoy viendo en cámara bien Es como de que mi garganta me dice Wey, take a break Ok, déjeme, acomodo Ah, ah De hecho, hoy fue un viaje cansado Así que no sé cuánto tiempo voy a estar Quiero pensar que voy a estar algo de rato Eh, porque no los hemos visto Y los últimos dos videos fueron algo cortos Ah, probando 1, 2, 3 Ok, hay... Hay una especie como de delay con el sonido Den un segundo Ok, con eso debe bastar Listo Ok, como estaba diciendo Ah, me fui... Me fui una semana a... A... A lo que es la... La bonita ciudad de... Este... De León Guanajuato Y sí, el viaje estuvo algo pesado O sea, debo decir que sí Como de que dang it Eh, ahorita estoy como de que igual Necesito descansar bastante Creo que prefiero llevarme esta Antes de matarlo de esa forma Vamos a esperar A este puto maricón No aparece ese puto No apareció Así que mire Buscando al otro cabrón Ese cabrón, la neta No me ve ahí Creo que ya me dio ¡A la puta! ¡A la puta! O sea, le disparé como tres veces O sea ¿Cómo es que no le dio ninguna? No sé No sé Aquí No le dio Gracias por ver el video 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 Ok, y esto es malo Esto es realmente malo Porque si no tengo armas Ok Ok, vamos a entrar por acá Ok, vamos a entrar Toma Vamos a desactivar esta Y ahora vamos a buscar armarnos Porque la verdad estoy muy mal de armamento Joder Joder Uf Uy, si me vio Ok Uno Dos Uy Uy Joder Joder Por cualquier cosa Arde Vamos a recuperar un poco de vida Vamos a recuperar un poco de vida Vamos a recuperar un poco de vida Joder Joder Hola señor hermoso Solo quiero decirte que eres un loco Y que no voy a estar Ya que estoy en el campo Te quiero bebé Ok, gracias Joder Aunque porque estoy loco Ok Uf Cuando descubres como usarla Es extremadamente útil Usar esa El arma esta De los Del brillo Osea El arma esta Del brillo Esta muy rota Cuando la aprendes a usar Ok Ok Vamos a ver con cuidado Ok Bien Lo que es que lo eres Porque eres Buicada Gracias Creo Ok 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 Vamos Vamos Wey ¿Qué onda Shura? ¿Cómo estás? Este Este Oh no No Me falta uno Ok 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 Esa postura Lo de Shari No sé si Shari te dejó Pero se lo entendemos Lo del podcast vuelta ¡Genial! Este Pues, ok Déjame nada más comentarlo Porque Shari sí está de acuerdo Pero tengo que checar igual Con el resto del grupo Ya que pues he fecado El podcast no No es esa parte Pero créeme que yo estoy Lo más que abierto Estoy súper abierto Abierto Ok Ah Ok Ah, gracias Ahora sí, papá De piernas Chi No Ok ¿Dónde estás? Muerto por jugar Las vergas Ok Bien ¿Se están de acuerdo? ¿Sí? Este De hecho El próximo episodio Va a estar cool Tengo que hacer todavía La investigación Pero va a estar cool Ah, hola Arde ¿Qué es? Ese es algo tan No cristiano ¿Qué es? Ah, Evil Green Llevo rato jugándolo Me había atorado en un jefe Pero lo logré pasar Como el El hardcore Gamer que soy Que ya maté al complicado Si me salen Si me salen Que tengo que matar Otro de esos Me voy a molestar Ok Vamos a buscar Necesito munición De algo que no sea pistola Ok Ahora tengo dos Eso me da para dos Granadas de luz A la perga Arde Lo peor es que Nada más tengo de esta O sea Es pistola Y chingó a su madre Oh Dame tres Por favor Eso parece Virginias 220 Güey con la cacería de brujas ¿Qué más a todo el mundo? ¿Qué pedo? Ya sé Es que Es que si tú los quemas O sea Si tú le disparas en la pierna Y los quemas Es muchísimo más fácil De matarlo Más que nada Porque ahorita no traigo O sea Mira por ejemplo Si yo muestro No tengo una emulición Nada más tengo una bala Entonces lo único que tengo Es la pistola Y esta que es una ballesta De diferentes cosas Por ejemplo Lo único que puede matar A los A los Esos Esos blancos Que están muy cabrones Es un disparo De la De la De la Esta de hielo Que lo que hace Es que los congela Así que Pues El punto de esto Pues es Tratar de matarlos De forma De forma Sencilla Ok Ok Está en el lado Por el que entré Ok ¿Cuántas de estas tengo? Seis Si la necesito Lo crearé Y Mare me dice Que soy cruel Por matar dragones En Monster God Pues son zombies Así que técnicamente O sea Como que mal 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 Ay Verga Como que mal Mal Lo que estoy haciendo No está Oh joder Debo jugar Monster Hunter Lo tenía descargado Ahorita por ejemplo Estoy Súper contento Porque Danganronpa Salió en el Game Pass Entonces Voy a poder jugar Danganronpa Y Danganronpa Es una de mis sagas De videojuegos favoritas Ay Vete a la mierda Ah Ah Verga No lo vi Ah Fuck Porque está lento No 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 A la rueda, rueda de San Miguel Todos cargan su parte de miel Es peor que mi papá después de ir por unos tragos No lo vi ¿Sabes que los esperan después de la chamba ir a trabajar? Voy a prender un momento el clima Me he andado un poco enfermo Después del viaje No esco bicho, pero... Ok Aquí tengo 6 Vamos a probar creando uno de estos Vamos a probar ¿Sin munición? Aquí tenemos que jugar a la Rueda Rueda de San Miguel Que ya valió un madre Ok, bien Ok, aquí no me va a servir de nada esta Pero esta sí Uh oh Ah hijo de perra Ah 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 Ya me, ya me, ya me No estoy seguro que no estuve ni cerca Ay, hijo de... ¡Ah! Ok, ya entendí, ya entendí, que es lo que te hace ¡Ay, me atoré! ¡Fuck! Ah, igual necesito matarlo per se creo que tengo una idea se me ocurre un muy buen plan vamos a probar la funcionalidad de esto no ¡Ah, qué hijo de puta! ¿Qué forma de matarte tan horrible? ¿Qué forma de matarte tan horrible? ¡Ah, joder! Ok, no, sí mantengamos el plan no, no no seas mamón buen plan pésima ejecución no, no le hace ni madre creo que voy a ir dando esta por perdida, ¿no? o sea, creo que voy a ir dando esta por perdida ya, mátame oh, esa muerte está muy brutal me encanta lo humor que es porque así te lleva o sea, así es como te carga wey, yo en 20 días se supone que ya estaré viviendo en México oh, qué cool eso no lo había leído qué buena onda qué cool, qué cool, qué cool ¿a qué parte de México te vas? ok ¿cuántos de estos tengo? estát comptando no, no, no no, no ¡modul production Eso fue una mamada Eso fue una jalada Eso no es justo Eso fue una mamada Vamos a dejar espacio para correr Ah, joder, que jodido Hijo de tu puta madre ¿Qué? ¿Ya? Me hizo un guajín que yo, hijo de su puta madre Putas cajas Putas cajas Porque soy yo el que te foca, el que te quita la foca No, 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 no Vamos a ser más pacientes. ¿Ok? ¡Ah! ¡Qué puto asco! Ok, ok, ok. Y si pelear, ¿eh? Ah, f**k. Kidman, ¿estás ahí? Ok. Ok. ¿Le puede haber disparado al cuervo? No sé. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Una Magnum! Creo que ocupo más esta aquí. Ok. Ok, no creo que me salga tan tocho como para tener que dispararle con esta. Realmente espero. No, no me cules. No. Todavía no lo has averiguado. Ama atormentar a los demás. Por eso me está metiendo por el culo. Tiene que demostrar que él es el que manda. Suelta el anzuelo y deja a su víctima trastornada. Exactamente, por eso me está dando por culo. Tus trampas profanas. Cuando me pasó a mí, mis ojos se abrieron. Pude verlo. Pero ya era muy tarde, tenía que saberlo. Debía conocer la verdad y eso hice. Me refería al ojo del culo y se sintió súper bien. Detective Castellanos. Señorita. Dígame. Me estoy volviendo loco. Para sobrevivir, uno debería plantearse en quién confiar. Ah, ah. Pero no respondiste a mi pregunta. Puta loca. Ok. Me gusta que ahora tengo la magnum. A ver, físicas. Barra de salud no me alcanza. Daño a cuerpo a cuerpo lo puedo subir. Sería interesante. Aunque más que nada, ahorita casi no he ocupado el cuerpo a cuerpo. No. Ok. Multiplicador de daño. Cadencia de tiro. El tiempo entre disparo y disparo mejorando cadencia de tiro. No. ¿Necesario para recargar? No. Porque me cargo hasta comenzar el cargador. Ah, sí. Estoy bien. Precisión. Al aire afectado por el efecto de movilización puedo aumentar. Eso estaría bien, pero... Creo que me interesa más aumentar el tiempo de ceguera de esta. Juraría que ya no me alcanza para nada. No. No, espérate, todavía no. Necesito guardar. 13 víctimas. No sé cuántos capítulos tiene esta cosa, pero ya debo estar cerca del final. ¿A Xinga? ¿Dónde estoy? 1.400. Vamos, de regreso. Tu madre. ¡Electrocutame! ¡Electrocutame! Me gusta el sexo duro, que diga este. Me alcanza para el tiempo de recarga de la esta, pero sinceramente es como que no. Impacto crítico. Ok, demuestra en este momento todo lo que va ganando. Ok. Sí, me interesa el impacto crítico de la esta. ¡Guarda mis mejores! ¡Ah! 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 por el amor de todo lo me gusta que a esas alturas del juego ya me da la libertad de hacerlo como yo lo quiera haceros en Me cagan Estas Piches Cosas Ok, caja menos Bien Ok Es bueno que el juego sea consistente De que a estas alturas es como que ya necesitas Una cantidad exagerada de este líquido verde Así que te da bastante Ah no, pues bueno Ok Ok, vámonos por acá Ok, baja Ah, me duelen mucho las piernas El estar viajando tanto es muy muy pesado Ok 4400, un hello ¿Yosef? ¿Yosef? ¿En dónde? Uno menos Ok Siento que deberían matar a los animales que van pasando por ahí Porque Ajá Ahí está Pero contra aquí ¡Ah, la verga! Adiós ¿Ahora qué? ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah! 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 ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ok, no estoy entendiendo nada de esta parte Oh, joder Quiero terminar con que sea un capítulo O sea, la idea es terminar este capítulo y ya después continuar Los siguientes Porque no sé cuántos capítulos tiene Debería haber una que sirva para desactivar más rápido estas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Qué puto estrés! ¡Qué puto estrés! ¡Qué pinches traes con esas cosas malditas máquinas limpiadoras ¡Qué pinches traes con esas cosas malditas! Vamos a probar qué fácil es. No cabe duda que es verdad que la costumbre es. No cabe duda 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 que la costumbre es. No te quieras pasar de baby. ¡Au! ¡Uff! Ok, ¿cómo pasa esta parte? Vamos a agarrar esta parte, arte, es lo que voy a tirar de parte. Vamos a agarrar esta parte. Vamos a agarrar esta parte. Vamos a agarrar esta parte. Es que no quiero pasar por los picos. Vamos a agarrar esta parte. 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 Ok. Ok. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Baja, cara de mi verga! ¡Aaah! ¡Puta! ¡Oh, joder! Ok, perdí, se lo paso. Tengo una jerica Si, ok, tengo jerica Poner esta hasta el final Tengo una puntada, eh Ow Ok Bien, nos lo hemos pasado Ok, aquí no hay nada Bien, más armas Bien, más gringas Ok Oh, mierda Ah Tú otra vez Bien, más gringas Bien, más gringas No Y ya Bien, más gringas Bien, más gringas Yo, voy a venir Bien, más gringas Bien, más gringas ¡Suscríbete! Ahí me estás Y se marchó y a tu barco le llamó libertad ¡Ah! Te he quitado la opción de matarme ¡Oh! ¡Ah! No, pues quiero... ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! 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 Esto debería ser legal que lo pusieran! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿No? ¿Me estáis bien matando? ¡No! Magnum for the wing Cuatro balazos en la mano Coño Mande Este pedo está bien oscuro No veo nada y no se puede ver Ok, no Juraría que esto era un chingo de cajas Bueno, esta sí Voy a buscar a Kidman O sea, el hecho de mejorar la máquina Para matar de dos tiros Se me hace súper tentador Pistolita normal, ¿por qué? Supongo que está bien ¿Qué busca? De hecho, sí que están buscando No O sea, he visto ya dos armas muy rotas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lesslie puede ir a casa? ¿Puede coger el tren para llegar a casa? No, Lesslie. Hoy no. Me... ¿Protegerás? Sí, es mi trabajo. Bien, bien, bien. Cuando llegue a casa se sorprenderán. ¿Qué? No es tu culpa. Lo siento. ¡Para! ¡Oh! No entiendes. No sabes en qué se convertirá. Lo sé. Lo he visto. No entiendes lo que quiere Rubik. Pues dímelo. ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Lesslie. ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? No te hagas el gracioso. Tengo órdenes. No dejaré que se lleve a este chico. Así que la mejor forma de evitar que se lo lleve es matándolo. ¡Ah! 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 A la verga, que pedo Solamente creo que puedo seguir Como odio al señor Cajitas A la ma... No, ya estás muerto Joseph, no puedes haber muerto No sé No sé Tengo otra buena Tengo tres cosas a lo que no sirva Ah, me quedo uno Creo que puedo aguantar What the heck? Ok Ya no me alcanza Ok Sabía que había... Vamos a agarrar esta madre Que cabrón Terrible Vamos a recargarla Ah, fragmento del mapa Una granada Ya no me alcanza Ya no, estoy yendo al revés. ¿Vamos a pasar rápido al baño? Tal vez mejor después. Mi querido Sebastian, si recibes esta carta me temo que es porque ha ocurrido lo peor. Significa que mi investigación está demasiado cerca de la verdad. Significa que nunca más volverás a verme. Lamento haberte ocultado, pero lo hice para protegerte, ya sea de la verdad o de mi locura. Haz junto a la copia de mis archivos, tan solo espero que nunca los recibas. Pero si lo haces, podrás terminar lo que yo empecé. Haz que sea justicia con Lily y conmigo. Estamos con todo mi conocimiento. Ahí irá. No creo que debería usar el gel verde. El chile sí. Un mayor daño de cuerpo a cuerpo. Me interesa superar la capacidad del cargador porque ya me quedé sin espacio. Listo. Mientras menos balas ocupen mejor. Y nos vamos. A la madre. Meta世界. Alba. Total. Es un buen método igual para usar la... No, no. Oficialo, señor. V** M удwide. Uh, hola. ¿Dónde está? Osea es un buen momento para usar las granadas que tengo Toma Osea 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 No menos ¿De dónde carajo saliste tú? ¿De dónde carajo saliste? No, no. ¡Papá! ¡Vamos! ¡Qué desvergue! ¿Sin munición? ¡Joder! ¡Ay, carajo! ¡Ah, chica! Creo que cerré de Twitch Ahí está ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andy? Este... Aquí se armó un despapalle completamente Es que ese es el que más miedo me da ¿Sin munición? ¡Ah, mierda! Ahí te quedas Ahí está ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué? 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 Arde Y te piensas en levantar, eh Qué audible Sí, ya sé Este juego está muy aterrador Tiene sus cosas así fuertes de terror Pero ya, ya estamos a punto de acabarlo Se supone que es la idea terminarlo No en ese stream, pero a lo mucho es dos más Pero si es una jeringa No tengo vida Ok Ojalá me dejaras crear Mis propias jeringas Ah, hijo de perra ¿Dónde apareció? Estoy muy jodido O sea, el problema es que estoy muy jodido O sea, traigo muy poca vida Para todo lo que Lo que tengo que aguantar Si, ya sé Ay No sé si estaría cool Pero me da más pendiente matar a este primero Sin munición A su madre O sea, le vas a volver a hacer otro otra vez Sí Sí, al parecer peor que la vez anterior Ah Creo que no me gusta este juego Tardo es demasiado en hacer ciertas cosas Lo bueno es que creo que son 16 capítulos Así que a lo mucho quedan 3 vídeos más de Evil Green Dependiendo cómo vaya este nivel Es que el problema es que tengo muy poca vida Ok, vamos a tratar mejor aplicar el vigilado No Me Veas Por cualquier cosa No te levantes Tampoco Uy Uy, joder Ay Cómo Ok Ahora Deja ¿Qué Deja Ok Uno Dos La agachas de nuevo Uno 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 Dos Dos Mira, ahorita voy un poquito más preparado Esto ya está Bien Jeringa Dame droga Ya, ya puedo estar un poquito más tranquilo ¡Suscríbete! 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 Toma Arde Dame Dame Listo Es por acá Toma Y toma No vale la pena Que torpe Ay si fui muy idiota Y lo estaba haciendo bien Que estúpido soy La pendejeza es parte de mi sistema Mierda Ahí está Eso es lo que quería hacer Y bastan bien Ya sé Ah Arde Arde Y bastan bien Dammit Ah Dammit Si vamos que no haya más, se lo vamos a dejar por acá, eh. O sea, creo que... O sea, este ya lo tengo dominado, que es este güey aquí. Este se despierta, así que hay que bajarlo. Este hay que desactivarlo. Así que igual hay que quemarlo. Ah, mira, se pueden quemar desde arriba. Ok. Arde. Arde. Oly. Arde. 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 ¿Sin munición? Bueno, no quería quemarlo, ¿qué haces el líquido que guardas? Ah, es como baba de zombie, que lo que haces es que si tú te la trasplantas o algo así, te mejora tus habilidades, entonces todo ese líquido lo tengo que ir consiguiendo para poder mejorar mis habilidades en este juego y que cada vez sea más fácil. Ok, cada vez que te veo, es hora de ir. ¡Plexo! ¡Mira! ¡Mira! Ahí le voy a decir que me salvó, o sea que me dio chance. Ok, y finalmente, ok, y ahora sí, ajá, y eso me sirve para ir para acá. A la madre, la cantidad de trenes destruidos aquí. Tiene que haber un modo de bajar. ¡Oh! ¡Ay, carajo! ¡Sin munición! ¡Uy, a putazo limpio, papá! ¡Hago el pelipio! ¡Ah, no ve nada! Entonces... ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Seguro armando con tonterías. De dos disparos. ¡Ah! 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 Seguro armando, me hezcan! Si Ok Ok, ok, ok Guacala Ok Ok, vamos a mejorar nuestras habilidades Ahorita donde vamos a ocupar el líquido es He tenido noticias de Mayra desde que recibí el paquete Temo llevar a esta prueba a mis superiores Mayra sugiere algo terrible Que podría llegar a esferas de poder que escapan de mi alcance Pero las peores que aportan bastan para convencerme De que la muerte de Liri no fue un accidente Por fin ha aceptado el caso de Mayra En el departamento de personas supercidas Pero no me dejan colaborar Dicen que es porque somos familia Pero creo que me considera sospechoso La investigación está parada Por el bien de mi familia Investigando por mi cuenta Ok, creo que vamos a ir cortando ya por aquí Nada más Creo que voy a guardar Ah, caray Hola ¿Se le ha olvidado algo? ¡Oh! Desaparecida Pero sí Tatiana Gutiérrez Enfermera del hospital psiquiátrico Picon Desaparecida durante el turno de noche Nada parece indicar que abandonaste la dependencia del hospital Vamos a ver qué podemos mejorar Cadencia de tiro no está muy interesado Tiempo de recarga tampoco Capacidad, precisión Impacto crítico No Multiplicador de daño de la Magnum Vamos a subir la cantidad de munición No, no me alcanza No No No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, pero ahorita no tengo llaves. Intuyo que ya la tipa se fue. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, fuck. Ah, ah. Ya, wey. Yo no quería la sensación de matarlo a golpes. Ok. What the... ¿Qué carajos era eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Ay, te amo. Ok. Y no voy a caer tres veces en la misma trampa. Je. Bueno, esto era para después, pero bueno. Ok, si muero, o sea, en el momento que muero una vez más ahí cortamos. Oh, dear. Ok. 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 Creo que sí tengo la jeringa. Ah, no, si era por aquí entonces. ¿Sin munición? Joder. Ah. Ah, pues ni modos. Listo. Queda hasta abajo. Vamos. Vamos con mom. Vamos todos allá. Quiero la pinche llave, pero necesito. Ah. Hicieron falta tres. No tengo balas más que otra cosa que sea de esto y de la magnum milagrosa. La magnum no la quiero agarrar tan fácilmente. Imposible alto voltaje. ¿Qué? No, no, no. Veamos. No. 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 Esa llave Arde, que diga, que arde Ah, eso hubiera estado bien que hubiera hecho cajas Para que valiera la pena gastarte el S Pero bueno Este es de Magnum O sea ¿Qué estoy haciendo acá? Como abriendo este espacio ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? O sea, realmente no hubo necesidad. ¡Oh! Putas, entonces qué desperdicio. ¿Arde? ¡Ah, qué asco! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Ok. 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 Bien. Oh. Ok. 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 Bien. Ok. De momento vamos bien. Ok. No lo vi. Y ya me morí. No, chicos. Lo vamos a dejar acá. Y ahora sí ya. Ya va siendo hora. Gracias por acompañarme. Gracias por quedarse un rato conmigo. Nos vemos mañana con otro video más. Los quiero. Besazo. Bye. 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 Bye.